Y les quiero introducir a mi primera invitada de esta noche. Vamos a tener una dinámica muy diferente a la programación anteriormente. Ahora sí que tenemos casa llena esta noche. Y bueno, conmigo va a estar la señora Dolly. Bueno, Dolly Delgado. Así que ella es la presidenta de esta fundación Art7 Foundation. Y han creado, bueno, ahorita están en los talleres de literatura. Así que no se pierdan. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias por ser tu invitada. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y usted cómo se encuentra esta noche? Bastante bien, trabajando bastante para llegar a la comunidad. Y bueno, que sea Art7 Foundation la plataforma más grande que tengan los artistas de Latinoamérica acá en los Estados Unidos. Es una fundación que trae a exponer a los grandes artistas, como dices, latinoamericanos. Es una plataforma ya sea digital, pero más que nada internacional. A dar a conocer a grandes artistas que a veces en nuestros propios países no tenemos esa accesibilidad a poder llegar a mercados, digamos, al mercado americano o de Norteamérica o Europa. Entonces, esto es un proyecto muy lindo que están creando. Bastante grande y bien bonito. Sí. ¿Cuál es la dinámica que ahorita están presentando con el taller? Bueno, mira, realmente la misión y la visión de la fundación es lograr traer grandes maestros a grandes plataformas y lograr que ellos retornen a la comunidad con grandes talleres, tanto para jóvenes, para niños, para adultos. Y en ese momento vamos a iniciar con un taller de literatura que se llama Las palabras no muerden. Y vamos con un grande colombiano, se llama Rubén Darío Reyes, es un gran literato. Y empezamos con un taller con 20 niños solamente para lograr que estos niños se vuelvan a... se desarrollen en lo que es la motivación de leer, de escribir y terminamos en tres meses escribiendo un libro con todo lo que va a pasar en este taller. Y van a ver personas de España, de Argentina, literatas de... hay una aquí en Estados Unidos que es colombiana, vamos a tener una de España, vamos a tener un taller bastante interesante de literatura, entre niños de 10 a 15 años. ¿Y este taller va a ser totalmente presencial? No, este taller va a ser un club para... va a ser virtual y vamos a ver qué pasa, ¿no? Es el... nosotros estamos recién... acabamos de hacer el lanzamiento de la fundación y estamos, como digo yo, haciendo pruebas piloto. Sé que va a ser muy interesante, sobre todo para los padres que quieren sacar tanto a los niños de la tablet y que ya no quieren estudiar, ya no quieren leer, va a ser muy emocionante para ellos. Esa es una de las cosas que, digamos, al principio, no... o sea, cuando eres niño en la escuela te instruyen, tienes que leer, tienes que escribir, entonces entras en ese ritmo de la literatura, hacen los bookclubs en la escuela, pero conforme vas creciendo se te va olvidando, con los amigos, entras a la universidad y son cosas que te olvidas, pierdes esa pasión por leer, la imaginación que te da la literatura y, bueno, es algo que ahorita ya estoy retomando poco a poco, pero qué bueno que están haciendo este tipo de talleres para fomentar la educación y la literatura. Pero sabes que yo me he encontrado con varios niños que todavía les gusta la literatura y de pronto no encuentran plataformas para desarrollarla y sobre todo quieren escribir, quieren mostrar sus ideas y nosotros en este taller vamos a lograr hacer un libro al final de toda la dinámica que ellos mismos van a escribir. Eso va a ser algo maravilloso. Y estás contando con la registración de 20 niños para este taller. Es importante que sea muy familiar para que ellos se integren los mismos 20 niños con estos literatos, que vamos a tener grandes literatos y ellos se van a ir a acoger a estos niños y los van a involucrar de tal manera que va a ser muy emocionante, va a ser muy emocionante. ¿Cuáles han sido algunas de las dificultades que han pasado al crear esta fundación? Bueno, venimos en un trabajo de más de cuatro años porque Art7 nació desde Colombia con traer grandes maestros a grandes plataformas aquí a Houston. Hemos tenido de verdad impresionantemente una gran acogida y sobre todo hemos estado en grandes plataformas. Hemos estado en el Houston Community College, en el Instituto de Cultura Hispana, en los consulados. Hemos estado en un... estuvimos en el castillo. Hemos hecho un trabajo bastante interesante con grandes maestros que tenemos de Cuba, Joan de Suárez, Lilibe Peña, tenemos de Bogotá Alfonso Bonilla, tenemos de Argentina, tenemos de Latinoamérica grandes maestros. Así que ya están lanzados al full. Oh, no. O sea, ya están con las ruedas andando. Ya logramos convertirnos en fundación, que es muy importante para los artistas. ¿Cómo los vamos a jalar? Y lograr meterle la conciencia al artista que debemos retornar a la comunidad. Y vamos a hacer talleres con niños, con jóvenes y con adultos. El arte es una gama bastante amplia y es bonito que el artista comparta con la comunidad, con la sociedad. Y tal vez en un futuro quien quite y uno de esos niños en estos talleres sea uno de los artistas que pertenezca a la fundación y ayude a las próximas generaciones. Totalmente. Es bien interesante para los padres, es bien interesante que estos niños logren tener esas emociones y bueno, vamos a ver qué pasa. Espero contarte dentro de tres meses el resultado de lo que va a empezar ahora en agosto. Pues espero, les deseo lo mejor totalmente a todo el éxito, porque esto no solamente es algo que están creando, digamos, es un proyecto más entre muchos, sino que es un proyecto que está dedicado a la comunidad y especialmente a los niños. Entonces, eso es una de las cosas que se necesitan ahorita. Total. Especialmente después de la pandemia, creo que todos quedamos traumados, en especial los niños que tenían que estudiar en línea, no tenían herramientas, estaban isolated. Entonces, qué bueno que están creando esto para los niños. Tenemos en pantalla también lo que va a ser la página web. Ahí pueden encontrar más información de contacto, más información sobre la fundación. Nos podrías dar cómo te pueden contactar. ¿Quieres que te contacten a través de redes sociales o tu número de la fundación? Claro, en las redes sociales está nuestra página web, R7 Foundation Inc., R7 Foundation Org, por Instagram R7.com, en YouTube R7, bueno, en todas las redes estamos y tenemos un hermosísimo board que está trabajando bastante con las redes. Cuéntame un poco más sobre el board. ¿Cómo eligieron a todas esas personas líderes de la organización? Bueno, es algo muy lindo porque son cinco mujeres muy profesionales y dos caballeros que están acompañándonos, personas altamente capacitadas, que logramos unirnos para hacer este gran trabajo que va a ser fuerte. Por ejemplo, Flor de la Vega, ella es una gestora cultural maravillosa colombiana de La Guajira. Está la directora de operaciones, Sandra Romero, es una gran escritora, es una persona muy importante. Paulina es nuestra tesorera, ella pertenece a la presidencia de la Asociación Ecuatoriana de Cultura. Está Maque García, está nuestro asesor que es Henry García, y está Mauricio Patiño que es un colombiano japonés y él representa a los artistas. Y bueno, nos hemos unido un equipo grande para trabajar por la cultura latinoamericana que es tan grande y tan bonita. Sí, definitivamente creo que nos falta más representación aquí en Estados Unidos. Y qué bueno que están ahí para traer en grande nuestro nombre, nuestra sangre latina. No, y que son grandes artistas. La cultura latinoamericana, primero que todo, tiene mucho color y tiene mucho sabor y tiene mucha maestría porque el latinoamericano se ha preocupado por estudiar y bueno, tenemos grandes, tenemos grandísimos artistas a nivel internacional. Bueno, ahí lo tienen, así que vayan a seguir en la fundación. También si quieren ser patrocinadores de la fundación, pueden contactarlos. Pueden contactarlos totalmente para unirse a este emprendimiento, más que nada porque va a ser algo en beneficio para los niños, para la nueva generación y hay que instruirlos desde pequeños y no dejarlos que pierdan esa creatividad y esa imaginación a través de la lectura. Voy a los padres a invitarlos a que inscriban a sus niños y ellos también participen de esta experiencia. Claro que sí. Gracias por tu invitación, me encantó. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, vamos a regresar en un minutito con el próximo invitado. Y no se pierdan, pueden ir a seguirla a través de Art7Foundation en la página web o a través de sus redes sociales. Ya volvemos. Y no se pierdan, pueden ir a seguirla a través de sus redes sociales. ¡Suscríbete al canal!